Por la música del cielo, con pas, pies y flores, este día quiero adornar. Hoy por ser día de tu santo, me venimos a cantar. Hace que sepa. Hace que sepa. Hace que sepa. Quiero agradecerte mamá, haberme dado la vida, velar mis sueños de niña, todo es. Hace que sepa. 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 Hace que sepa.